Ya estamos de vuelta. En la Asamblea Nacional se está trabajando en la reforma del Código Procesal Civil y ya se han examinado 122 artículos de más de 900. Veamos el reporte de Julieta Arróliga. La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional se reunió esta mañana para continuar dictaminando la iniciativa del anteproyecto del Código Procesal Civil, el cual contempla que el acceso a la justicia en Nicaragua sea más efectivo y que las resoluciones de los casos se logren mediante mecanismos mixtos. Donde se introduce la oralidad en este procedimiento que es la gran novedad, ¿verdad? que va a darle ese curso de más agilidad, de más rapidez, de publicidad, de concentración, de inmediación. Es decir, que el juez va a estar más cerca de las partes dirigiendo este proceso. La presidenta de la Comisión de Justicia, Irma Dávila, manifestó que hasta el momento han analizado 122 artículos de los 900 que tiene este Código Procesal Civil. Nosotros esperamos, ¿verdad?, que en todo lo que resta de este año poder terminar de dictaminar este Código Procesal Civil para que en el próximo año comenzar ya a aprobarlo en la Asamblea Nacional, en el plenario, una vez que sea presentado en primer secretaría. Se espera que al entrar en vigencia este nuevo Código, los procesos se lleven a cabo entre un máximo de nueve a cuatro meses, en dependencia del caso. Noticias LPTV, Julieta Róliga.